Que tal amigos, hago este video de manera rápida para explicarles un poco sobre el procedimiento para comprar un dominio y para comprar el plan de hosting en la pagina que les había mencionado en este caso ustedes están viendo la pantalla, la pagina que yo les había recomendado por cuestiones de precios, de calidad, de los servicios que ofrecen, por muchas de esas cuestiones era esta, seret.net, es un hosting, un proveedor español si no han visto el video anterior que hice, donde explicamos un poco sobre que pensar al momento de elegir un dominio como comprarlo y toda esa información sobre que tenías que pensar al ver el dominio que tenías que pensar la extensión, si te convenía un punto com, un punto net, un punto online si no han visto ese video si no han visto ese video se los voy a dejar en la descripción y en el primer comentario pero bueno, para empezar aquí podemos entrar a la página del proveedor que les dije y bueno, aquí le damos esta es la página de inicio podemos ir a la parte de dominios aquí en registro de dominios vamos a hacer un poco el ejemplo porque creo que eso es lo que faltó y aquí vamos a buscar el nombre de un dominio no sé cualquiera perritosbonitos.com vamos a buscar el dominio dice que no está disponible y si que se pueden dar cuenta aquí nos da las opciones que es lo que ya les había dicho entonces vamos a buscar un perritosbonitos.online dice que si está disponible entonces aquí lo que vamos a hacer es darle contratar aquí ya tenemos el dominio que habíamos ingresado le vamos a dar buscar nos dice que si está bien y hay varios por ejemplo aquí dice 4 euros al año .website es 1.50 euros .site es 2 euros .es y si va cambiando depende por ejemplo si hubiéramos querido si quisiéramos que sea una tienda de perritos podríamos poner un .shop en este caso vamos a cambiarlo a .shop porque es más barato y como ya habíamos dicho nos sirve para lo mismo ok entonces tenemos aquí el .shop 12 euros le vamos a dar a añadir al carrito le vamos a dar a procesar pedido ok agregar un plan de hosting y aquí ustedes eligen yo les recomendaría por ejemplo este pero vamos a comprar el básico ok yo les recomiendo este por el precio pero bueno allá hay ustedes vamos a comprar en esta ocasión este y aquí le dan ver más y les va a dar todas las características que les trae y aquí le dan comprar ahora entonces se los va a agregar al pedido aquí en su cesta aquí les va a decir que que dominio quieres ya ustedes le ponen el dominio aquí que como están haciendo la misma compra entonces se los va a registrar junto les va a dar complementos ustedes pueden o no pueden o pueden comprarlos o no como ustedes quieran y si se dan cuenta aquí tenemos ciclos de facturación mensual trimestral semianual o sea seis meses anual bianual y trianual ok nosotros vamos a usar el mensual porque el código que yo les di es de dos meses ok entonces si se dan cuenta aquí tenemos que el primer cargo va a ser de 350 por el plan de hosting ok y vamos a recontinuar entonces ahora tenemos un euro por ah miren y nos dieron un descuento un euro por el registro del dominio 350 por el hosting aquí vamos aquí todos mis datos y todo eso no los vean y aquí sale justo donde está abajo de esto sale tienes un código de promoción ustedes le dan que sí y aquí van a poner eduardo cárdenas y le van a dar validar código y si ustedes ven ahora solo tienen que pagar un euro por el registro de dominio ok porque porque les van a hacer el 100% recorrente por dos periodos equivalente a 350 por periodo entonces ustedes iban a pagar 450 les quitaron 350 de este mes y no les van a coger el siguiente mes y un euro anual de su dominio entonces ustedes van a pagar un euro nada más ok esto es lo que ustedes tienen que hacer cuando quieren usar el código siempre había gente que me decía no lo compré y no no me pidió ningún código o había gente que me dice no es que ya compré y falla o hay cosas así entonces muy posiblemente no hicieron este paso aquí justamente a ver justamente donde ustedes dan en el carrito abajo donde les sale el total tienen tiene ese código de función y aquí ustedes ponen Eduardo Cárdenas validar código y ahora ustedes tienen que pagar un euro entonces esta es la manera yo no voy a comprar esto porque solo estaba ya haciendo el ejemplo no voy a comprar el dominio ok esta es la manera en la cual ustedes tienen que utilizar el código que yo les proporcioné que también les voy a proporcionar en este código y si les interesa saber un poco más sobre qué tienen que pensar antes de comprar su dominio y todo esto profundizar un poco más en este video les dejo el enlace al primer video que hice en el cual yo creo que si me faltó un poco profundizar en esta parte pero bueno para eso hice este video para explicarles todo este procedimiento y que no haya más errores y y y y y y y y